¿Qué es el partido de Nemanja Radoya? En nuestra casa, pero bueno, hay que seguir adelante y seguir mejorando porque tenemos cosas para mejorar. Esto es fútbol y lo bueno es que el miércoles no ha cita, el sábado también volverá el fútbol a la ciudad con un partidazo, Levante-Barça. Hay días, hay partidos para desquitarse. Sí, hay partidos en tres días donde hay que darlo todo como es el fútbol, cada tres días hay partido y vamos a intentar hacerlo lo mejor que podemos. Y a la última Nemanja está todo muy apretado en la clasificación, mucha igualdad, los partidos se deciden en detalles como el de hoy, ¿no? El gol que le ha llegado al español en la primera parte. Sí, hoy todos los equipos son igualados y solo una ocasión termina el partido. Bueno, hoy el español tenía suerte de meter ese gol y cerrar el partido, pero bueno, pues sí. A recuperarse y a pensar ya en San Sebastián. Sí, eso es.